¿Quieres la camiseta del equipo de tus sueños a un precio increíble? Entra en shirten93.com Toda la información en la descripción y utiliza el código echado para un 5% de descuento ¡No te podrás resistir! ¡Ya que te estéis sóditos! Aquí es Chabat19 Y como veis encontramos, ante el modo carrera Con el Fundo del Club Barcelona Ya arrancamos capítulo número 49 chicos Y atención porque hoy tendremos un capítulo en el cual Finalizaremos el mes de febrero de 2018 Para ya arrancar, sí que sí, el mes de marzo en el próximo capítulo Y arrancar lo que viene siendo también el próximo capítulo La recta final de temporada Ya que nos jugaremos el hecho de llegar a cuartos Y cuando lleguemos a cuartos ya nos quedará en las últimas jornadas de liga Que básicamente son estos dos meses Entre marzo y abril Ya que en mayo hay alguna jornada que otra Pero posiblemente para estas fechas a lo mejor la liga ya estará decidida Y además entre abril y marzo también nos vamos a jugar La UEFA Champions League El llegar a la final Y si llegamos a la final posiblemente la jugaremos en mayo Con lo cual También puede ser que hoy sepamos cual es nuestro rival de la Copa del Rey Ya que eliminamos a lo que serían las palmas en semifinales Rival el cual también está peleando muy pero que muy fuerte en la Liga Santander Y hoy básicamente va a tener un capítulo en el cual vamos a empezar enfrentándonos al Rayo Americano Con un equipo al cual ya tengo preparado Ahora lo pasaremos a ver Y luego por primera vez y desde hacía mucho tiempo Algo que no teníamos una semana entera de descanso Sin compromiso internacional Sin Champions Sin Copa Sin nada únicamente descanso para que los jugadores lleguen a tope al partido clave el día de hoy Que es contra el Valencia Recordamos que el Valencia en modo carrera FIFA 16 ¿Vale? Recuerdo que en el FIFA 16 siempre me daba muchísima guerra Es un equipo el cual en este FIFA 17 no está dando tanto nivel como me daba en el 16 Pero no va a hacer la competencia Va a buscar la victoria E intentaremos impedir eso para seguir sumando puntos Y obviamente mantenernos en esa primera posición que actualmente tenemos Con lo cual Dicho todo esto Una buena noticia es que aparte de que viene cuartos y semis de Champions Si logramos pasar lo que sea los octavos ante el Manchester United Se acabó la Copa O sea se acabó la Copa Ya nos hemos clasificado Con lo cual ahora ya hay menos partidos en un sentido Pero hay más porque vuelven los de Champions Pero bueno por lo menos Ya nos olvidamos de la Copa Ya estamos en la primera final Ya veremos que es lo que ocurre En Liga vamos bien porque estamos en lo que sería La primera posición Aunque sea un punto por delante del Real Madrid Y dos Perdón tres Por encima de las palmas que sea el tercer clasificado Y luego ya cuando tengamos que llegar al partido del octavos Pues en octavos Pero actualmente estamos aún aptos para ganar el triplet Así que Nos llega un mensajito Pim pam pum Aquí tenemos la plantilla que vamos a utilizar en el día de hoy Ante las Ante las Ante las palmas Es decir Ante Rayo Vallecano Vale He puesto a Marquinhos como lateral derecho Jugador el cual puede jugar en esa posición Lo cual está bastante bien No me he acordado Y me he acordado antes cuando estaba revisando Así que Es una baza muy fuerte para utilizar en este partido A Uriel posiblemente lo reservaremos de cara al siguiente encuentro O a lo mejor lo ha cambiado Por si acaso Marquinhos hace falta también el siguiente partido Y nada vamos a por la victoria Tenemos también a Mbappé como extremo izquierdo Y a Digne como lateral izquierdo Porque recordamos que se lesionaron Neymar y Jordi Alba Ante el Manchester United Y ahora sí que sí A por la victoria A por el gol A seguir líderes Vamos allá Y ahí lo tenemos chicos Bienvenidos a la jornada número 23 Si no me equivoco De el campeonato de la Liga Santander Donde se enfrentan el Barcelona Y el Rayo Vallecano Que no soy yo que iba tan mal posicionado en la competición Con lo cual Vamos a adelantar Vamos a adelantar Vamos a adelantar Porque en 3-2-1 Arrancamos Lo que viene siendo el partido Donde el objetivo es tan sencillo como Ganar, ganar y ganar Bueno pues marcando lo máximo posible Y en teoría tiene que ser un rival sencillo El cual tendrán que caer varios goles Aunque yo siempre contra equipos que son un poco más débiles Pues me suele costar más ¿Por qué? Pues no lo sé tío No lo entiendo por qué Pero de momento ya estoy viendo que Tiene pinta de que va a defender a muerte Aunque no veo facilidad Aunque no veo Perdón Dificultad para colarme Hasta que me la ha cortado ahí el pase de Messi Y nada El objetivo es ese Ganar y marcar lo máximo posible Vamos allá Vale Cuidado 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 Balón atrás El disparo Y el paradón de Ruli Chicos Y ojito que es lo que yo pensaba Y siempre me pasa lo puto mismo tío Es casi el último de la liga tío Y me va a costar la hostia Porque aparte que está defendiendo un montón Se lleva todos los rebotes Se llama Handicap de modo carrera ¿Eso existe? Pues parece que sí Porque tío Fíjate Que no le pueda robar con un titi una pelota a ese jugador Me parece lamentable tío Absolutamente lamentable Y encima aquí me la roba otra vez Es que Va tío Paso Puto cabreo macho Es que no puede ser tío No puede ser que él me robe todas Y que yo no le pueda quitar una puta pelota tío Gua chaval Gua chaval O sea Ahora voy con Mbappé Y me juego lo que quieras A que me la quita tío Es que es increíble Y yo no puedo tío No llego ¿Por qué no llego a quitarles la pelota? Y si se la quito Se la llevan a favor ¿Por qué? CPU Consola ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué estás controlando por ahí dentro? Que me estás jodiendo el modo carrera tío Para mí que hay como un poco de Handicap modo carrera O que la consola se lo curra más Y si un equipo es más débil o no Porque tío Yo es que no lo entiendo O sea Literalmente No lo entiendo A ver Me quede con Messi Messi es Messi Tendría que ir de uno De dos De tres De cuatro Y de sedenta y siete personas Así que A ver La quita Vamos ¡Es buena! ¡Uuuh! Vale Primera ocasión ¿Qué hemos tardado? Bueno pues nada Poca cosa Hasta el minuto treinta Vale Balón para Suárez La dejamos en el hueco Para Paul Pogba Que busca el disparo Y se volverá a marchar Para afuera tío Bueno por lo menos en dos minutos Hemos tenido dos ocasiones Que si llegue a ir a puerta A lo mejor hubieran puesto Las cosas complicadas a Toño Pero tío No me está gustando el partido No me está gustando Porque no tiene pinta De que vaya a ser fácil Fíjate tío Le robo la pelota Y se le va larga a Coutinho Tío A Coutinho Ochenta y nueve De media Recupero la pelota Y se le va larga ¿Cómo vas? ¿Y a qué a Suárez? Eso es lo que yo creo Que es el Handicap De modo carrera Porque en otros En otros partidos Hago eso Y me la llevo O sea es que me la llevo Literalmente Me la llevo tío Y aquí No en este partido Pues no ¿Por qué? Pues no No lo sé No lo acabo de entender Vale Vamos Suárez Suárez físicamente Tú puedes con este hombre Tú puedes con este jugador Te tienes que ir Te tienes que ir Te tienes que ir Bien hecho Balón atrás La madre que lo parió Al portero tío El pase de la muerte Que hemos fallado Mételo No No me lo creo tío No me lo creo tío Hasta el portero es dios Lo que faltaba Ya que si siempre Los porteros conmigo son Bueno pues Jerusalén Y parte del universo Porque son buenísimos Y me la Se deja la pelota atrás Y no me la llevaba Eh tío Se había dejado la pelota atrás Y no me la llevaba Pues lo dicho Si los porteros siempre conmigo Son buenos Imaginaos ahora chaval Imaginaos en este partido Hombre me he ido una con Mbappé Me he ido una con Mbappé Sigue Mbappé Sigue Mbappé Sigue Mbappé Valor atrás Pogba No llegará a rematar tío No llegará a rematar Y mira yo Para quitarle la pelota a un jugador No puedo No se puede Vale chicos Fui a la primera parte Y de verdad que Esto debe ser algo Como lo que Lo que os estoy diciendo Eh Sin poca broma Handicap Que haya modo carga también Handicap En torno a la CPU Que la CPU juegue mejor o peor Pese a que esté en leyenda Que es la dificultad máxima Eh Puede influir Porque tío Es que no lo entiendo Que no me pueda llevar ningún rebote Y que físicamente Sus jugadores Sean superiores a los míos O sea Porque Cada pelota que le roban la defensa Se va para afuera O la vuelve a recuperar Y porque cuando intento quitarle Un valor a un jugador Eh No puedo O sea Literalmente O sea Pogba me está diciendo Que no le puede quitar El balón A hembra O sea Como no le va a poder quitar Ese balón Aquí recupero Pero veis Se la llevan Tío O sea Es que se la llevan Es que es brutal O sea Es que De verdad que es Para estudiarlo Eh Es para estudiar el FIFA Y pensar De verdad Mal Porque tío Es poco creíble Que ocurra eso Venga tío Llévate más rebotes Tío Llévate más rebotes Tío Vaya mierda De juego Tío Es que Os juro que es algo de eso Tío Es que no me lo creo No me creo Que sepa llevar Todos los rebotes Y de ninguno Tío Es que vamos a perder El partido Tío Vamos a perder El partido Porque a la CPU Le apetece Que me quite Todos los valores Fíjate que también Miran los jugadores Como más lentos Pero mira tío Pero es que Suárez Tío Suárez ya Le pesa la camiseta Un poquito eh A Suárez le pesa Un poquito Un poquito Un poquito Bastante La camiseta Madre mía Y es que no se Mételo Cabrón De toño Tío Madre mía El portero Me voy a quitar a Suárez Tío Yo lo siento mucho Pero voy a quitar a Suárez Porque yo quiero Un tío rápido arriba No hace falta un Dybala Ahora Así que Ponemos a Dybala Se va fuera Suárez Y A ver si marcamos Porque Ya hay que remontar el partido Chicos Y esto no nos gusta nada Métela Vamos Es que encima estoy llegando yo más que él Pero mira Los rebotes que le han favorecido de momento El 99,9% Ese 0,1 ha sido porque se ha ido una de sus pelotas para afuera Le está favoreciendo en la muerte A ver aquí Dybala Vamos Vale Vale Bien 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 Hombre Una jugada que me pareció que no ha llegado antes el central de Milagro Bien Dybala Parece que va a ser él la solución O esperemos que lo sea André Gómez Recibe el balón Pero que hace Yo lo he chutado así Uh Un titi No puedo tío No se puede Vale Messi Balón para Dybala Vamos Dybalita Vamos Dybala Vamos Dybala Mételo Si Si Toma joder Ahí está el empate Hombre Menos mal Salió Dybala Y esto es lo que yo decía que hacía falta O sea Suárez lo veía más lento O sea Suárez es más lento Más fuerte Pero en este partido Como los jugadores Por el puto handicap Modo carrera Lo he dicho ya 25 veces Pero a mi me da la sensación de que es eso Porque no entiendo como todos los rebotes Y todo se lo llevan ellos Físicamente Se la quitaban hasta Suárez El lateral derecho Que mide unos 30 Entonces Dybala Con la velocidad Ya están un poco cansados Pues podemos aprovechar esas contas Y poder empatear el partido Vamos a poner el gol de la victoria Pero tío Cuidado Cuidado que no exista Y ya no sea solo el online Sino que sea en general Que en el juego está estipulado O esté implantado Ese tipo de 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 producto ¿No? De De modo Que se llama Juan Dicap Y madre mía Que Hemos tapado con Con Titi de milagro Tío De milagro Tío A ver aquí las Se va de uno Míralas Es que se va solo Es que se van solos Madre mía De mi vida Por favor Que no podamos tapar a ese jugador Tío Me parece lamentable Tío Me parece lamentable Tío Esperemos que con el Valencia Lo pase el mismo Porque entonces ya Si el Valencia Con que vaya un poco mejor Ya nos va a fusilar Pero bueno Balón que recuperamos con Messi Pero La vamos a volver a perder Pero por suerte Mbappé la recibe Y la vuelve a tener Leo Vamos Leo Sigue Leo Sigue Leo Sigue Leo Sigue Leo Para Dybala Dybala Para Messi 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 Balón raso Tío He chutado como he podido Básicamente Vale Messi Balón para Pogba Ojo Pogba Me la juego Uuuu Hostia tío Con lo bien que chuta Yo no sé como no mete golazos Tío Yo no sé Sinceramente Como no mete golazos El señorito Paul Pogba Hombre Recuperamos una pelota No me lo creo No me lo creo Pero mira como viene Mira como viene el otro Que me la quiere quitar No puede Ahí la tenemos Va dentro del área Métela Chuta Si señor Tío Que bueno es este jugador Tío Yo había chutado antes No se hubiera sido gol Se hubiera chutado cuando yo le he dado Pero bueno Por lo menos Ha acabado chutando Ha tardado más Ha tardado menos Pero doblete de Dybala Clave poner a este jugador Fijaros como lo celebramos Es que es para celebrarlo Es para celebrarlo Porque hemos marcado Fijate el pase ahí La potra que hemos tenido Parece que Dybala Se ha llevado todo el handicap ahora O sea Dybala Tiene ahora Todo en él O sea Cuando toca la pelota Nadie se la puede quitar Y nadie puede frenarlo Básicamente Increíble Dybala Y nos agantamos el marcador Chicos Menos mal Menos mal Lo dicho Mira es que la toca Dybala Y no se pierde Hasta las Hasta las Intercepta Las corta Tío Ya vamos a hablar demasiado No Bien ahí Rulli Tío Bien ahí Rulli Chaval Menos mal Menos mal De los porteros Que tenemos Vamos a ir a la port No me la llevo Es que veis No me la puedo llevar Tío No me la puedo llevar Tío No entiendo Vale Dybala Abrimos para Mbappé Mbappé que frena Abre para Dybala 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 El disparo Hack trick No Pero si el tercero Que barcó Messi Casi tenemos El hack trick De Dybala Balón Que se impacta El palo Es que estaba Es que ha sido él Él ha sido el que Ha sido sacar a Dybala Porque si no perdemos el partido Es que estoy convencido Y por suerte El rechace Se ha ido para la parte De Messi Y Messi en Messi Pues la ha pillado La engancha Para adentro 3 a 1 De hecho va a sacar ahora Al final del partido Pero me da mucha rabia Que a veces pase eso De vez en cuando Y lo toca pasar Y sobre todo Siempre me ha pasado Con equipos que van En las posiciones Más inferiores Como que me cuesta Más ganar al Ryan Que a Madrid Por decirlo de alguna manera ¿No? Fijaros como he tirado Un montón de ocasiones Ellos también me han llegado Me han marcado un gol Por lo menos Estaba equitativo Eso entre 8 ocasiones Nuestras Y para ellos También ahí Ahí ha estado Y nada Ahora toca El siguiente partido Donde nos enfrentaremos A el Valencia Así que Cuidado con el Valencia Cuidado con el Valencia Porque puede ser duro Hay entrenamiento Rápidamente con Mbappé Ahí tenemos Madre mía Bosteza Porque estoy reventado ¿Vale? Estoy reventado No Reventadísimo Para decirlo de alguna forma Y nada chicos Vamos a por todas Literalmente vamos a por todas Sube la media Mbappé Lo cual es perfecto Para Para bueno Pues Seguir adelante Ya que ahora mismo Neymar está Está lesionado Y porque es uno de los objetivos El fichar Mbappé Para que pueda subir la media Lo máximo posible Y aquí llegamos También a lo que sería El que mejor apunta Sería este de aquí Así que también fichamos Este jugador El resto lo dejamos De momento por ahí aparcado Así que aceptamos Y puede ser que Sus dos jugadores Tenga un potencial En el futuro Increíble Así que vamos con la plantilla Toca hacer cambios Entre ellos El de Suárez por Dybala Directamente ya Te lo digo todo con eso Están recuperados Básicamente porque Hemos tenido una semana Descanso A Aurier por aquí Me parece que voy a dejar así Bueno Ter Stegen Va a jugar por Rulli Dignes se queda Mbappé se queda Pogba Coutinho Bueno vamos a hacer Coutinho Dybala Suárez Va Vamos a meter artillería Con aquí Coutinho Que puede jugar en esa posición Ya sacaremos luego Otros jugadores Pero así pues no Damos descanso a A Mbappé Y damos la oportunidad De jugar a Coutinho Dybala Suárez Que me parece que es De las pocas veces Que puede jugar Cuando está únicamente Lesionado Neymar Así que Vamos con todo A por el partido A por la victoria A por el Valencia Equipación local Pero está bien local Eh No sé por qué va para atrás Me he equivocado de botón Me cago en todo Y nada Leyadas y otros chubascos A por todas Y ahí lo tenemos chicos Atención Duelo Ante el Valencia Vamos a ver De lo que somos capaces Actualmente es el séptimo clasificado Con lo cual Supongo que va a salir Con un gran equipo Va a salir a por la victoria Estamos en Mestalla Cuidado el partido que se viene Así que adelantamos 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 Porque en 3-2-1 Sacan ellos Arranca el partido Y Y el objetivo Se han decidido como vencer Chicos Después del partido anterior Quiero ganar Y con la mejor comodidad posible Así que Vamos a por todas Vale Balón para Suárez Que la vamos a colgar Para Messi Control de pecho Se mete Messi Hemos empezado bien Va a atención Balón para Coutinho Que va a hacer el regate Se quiere marchar De Montoya Lo va a conseguir Cortado para adentro Sigue Coutinho El disparo Y atajará Al portero Diego Alves Pero no está mal Ojito a Coutinho Que hoy está jugando Como Neymar Vale Está jugando de Neymar Está jugando de extremo izquierdo Y yo creo que tiene potencial Más que de sobra Para hacerlo Muy bien Y si no estudia Neymar Pues para ser titular En esa posición Y sin problema alguno Para poder afrontar Todas las competiciones Con lo cual Esperamos hoy Dele un gran nivel Y cuidado aquí Que puede ser muy peligrosa Ahí va el disparo Y se marchará Pegadita la escuadra Menos mal Que ese balón No entró Aunque Ter Steyn Yo creo que lo hubiera atajado Porque se ha tirado En plan palomita Lo paro todo Y sigamos Vale Balón de Thiago Sigue Thiago Sigue Thiago Abrimos para Pogba Atención Pogba Abrimos en banda Para Coutinho Me la juego Y no me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Menudo balón Impactado en el palo Increíble El disparo de Coutinho Ojito aquí Messi Me la juego entre líneas Me puedo meter El disparo final Y tío Si antes yo no tenía handicap O sea ahora me estoy regalando Porque tío Me llevo los rechaces Me llevo los rebotes Me llevo todo Ojo aquí Pogba Ahí va el disparo Acabaran los pies de Suárez Que de hecho Bueno no pero Me refiero Ha parado ese tiro de Pogba Me parece que Suárez Y brutal como estamos jugando Chicos Brutal este partido El handicap ahora Lo tenemos a favor Por lo que parece Vale Atención Balón de Thiago Thiago Abrimos para Dybala Dybala va a dejar rápidamente Para Paul Pogba que se quiere marchar Ojo el regate La va a tirar para Coutinho Atención Coutinho Que se quiere marchar Frenamos en seco La ha tirado de tacón Para Pogba Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado que se viene encima Recibe Coutinho La tiramos para Thiago Pase para El señor Luis Suárez Que se mete Tapón a Messi El disparo final Y golazo tío Vaya golazo Acabamos de marcar Por favor Me levanto y me voy No hay más nada Para ver Paramos el vídeo Dejamos like Y adiós Porque increíble jugada Como estamos jugando Y vaya disparo de Suárez Echaba de menos El verdadero nivel de Suárez Ese verdadero chute Que marca pocos goles O sea ¿Cuántos goles lleva en la liga? 5 goles Suárez En 24 jornadas No me lo creo Si que es cierto que ha estado lesionado O jugando menos Porque también está Dybala Está Coutinho Y hay muchos jugadores No ahora Y además que Dybala está dando Bueno Dybala lleva Desde que lo fichamos A un nivel Quizás es el más regular ¿No? En torno a nivel Porque ahora Messi Si que es cierto que Messi No está en su mejor momento Pero bueno Messi es Messi Y ha venido una lesión larga ¿No? Pero Pero tío Lo de Dybala Me es otra cosa Y lo de Suárez Que llevaba tiempo Sin marcar El simple hecho de marcar De paración delantero centro Era ya alarmante Pero bueno Por fin se quita esa espina Veremos ahora Incluso si puede llegar Algún golito más Tenemos aquí Balón con Dybala La tiramos para su No va a poder llegar Y lo bueno es que Ya hemos abierto el marcador Y eso me gusta Vale Ojito Santi Mina Balón para parejo El disparo de primera Me parece que es Santi Mina ese Puede ser No lo sé Pero si no le llamaremos Mina Y la atajada De el señor Ter Stegen Cuidado ahora El centro de parejo Que va a buscar la cabecilla De alguno Ahí va el disparo Bueno El remate Mejor dicho De Nani Que se marchará para afuera Y de momento Claramente No merecemos la victoria Porque tío Estamos haciendo Un muy buen partido Ahí lo hemos liado Pero Ojito aquí No me lo creo No Madre mía chaval Santi Mina Otra vez ahí fusilando Y ahora sí que sí Que porterazo Tenemos Paradón titánico Paradón titánico De Mr. Ter Stegen Chaval Y ahí lo tenemos chicos Final de la primera parte Una primera parte La cual la primera media Ahora ha sido totalmente nuestra Pero quizá La parte final del partido Ha sido más del rival Pese a ello No merecemos estar ganando Porque hemos tenido Un montón de ocasiones Arrancamos La segunda parte He hecho un cambio Que no he fijado Porque sin querer Le he quitado Y vamos a por el 0-2 Que con el 0-2 Yo creo que ya El partido quedaría Más que ese entero Así que vamos con Messi Ojito aquí Quise marchar velocidad Sigue Messi Más velocidad Más velocidad Cambio de ritmo Me meto con Messi El disparo Que bueno es Que bueno es Y que bueno es Y atención Porque se inventa El 0-2 Para dejar claro Quién es el que manda Que el Barcelona Hoy Se quiere llevar los 3 puntitos Y vaya golazo Realmente vaya cruzada Yo creo que No sé si un poco Se la habrá comido Diego Alves Pero si no Es que ha salido Un chutazo Por la escuadra Es que ha salido Un chutazo Pegado a la escuadra Opuesta al portero Y eso que le ha pegado Y eso que le ha pegado Con la zurda Con el exterior O sea Es que vaya golazo Marcado Recuperado balón Con el señor Dybala Balón para Suárez Amagamos Se puede meter Suárez Se puede meter Suárez Abrimos aquí para Tiago Ojo Tiago 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 Dybala Media vuelta Dybala Dybala Cuando iba a chutarme La quita Que rabia Pero venga va Que estamos jugando Muy bien Míralo Ahí está Messi El recorte El disparo Balón al palo Messi Y otro balón Al palo No me lo creo Es que Messi Está agafado esta temporada Messi está agafado esta temporada Con los balones al palo Tío Increíble Increíble E increíble Lo de Messi Y los palos Por favor Es que tengo que repetirlo Tengo que repetirlo eso Tengo que repetir eso Por lo que más queráis O sea Llega Messi Saca un jugadón El disparo Colocada Le da al palo Dicen Bueno Mala suerte No Ya es costumbre Que Messi da al palo Pero llega a esta Le da Y otra vez al palo Pero por favor Messi Está agafado Tío Podría ir pichichi De la liga Y no va Porque va pichichi En palos O sea Me parece que Si ha metido 7 goles 8 o 9 En la temporada En lo que vamos de temporada En la liga Santander Pese a la lesión De 3 meses que ha tenido Tío Ha dado como 7 palos Así que Increíble La más suerte De esta temporada De Messi Que nos puede costar caro De cara A partidos importantes Vale Ojo Messi Ojo Messi Ojo Messi Tiene a Gaia Penalti Hombre Claro que sí Claro que sí Penalti Clarísimo Porque se marchaba Messi La entrada Por detrás De Gaia Muy fea Realmente Porque le ha ido a dar A la pelota Pero bueno Yo ahí creo que podría sacarle Tarjeta No sé si la roja Pero podría haberle saca tarjeta Y lo va a tirar Messi Porque está apareciendo mínimo Tiene un doblete Así que por favor No fallamos el penaltis Hay que decir que tenemos delante Al para penaltis Vamos allá Contra Diego Alves Va Messi El disparo Y el gol Vámonos La perfección La sutileza Y con la potencia Que le ha tirado Messi Que ha sido básicamente Colocarla al palo Y el portero Ni se pudo mover Y ponemos el 0 a 3 En el marcador Lo hemos dejado Su aprendido Al para penaltis Ni siquiera se ha tirado Es un jugador Que la vida real De verdad Que para Un huevo de penaltis Y nada El partido ya está sentenciado Veremos a ver Si puede llegar El hat-trick de Messi Sería bueno Que ahora Messi Metiera un hat-trick Porque hacía tiempo Que no marcaba Ni siquiera un doblete Me parece Porque tío Entre los palos y todo Hoy de hecho Podría llevar ya Un hat-trick tranquilamente Y nada A ver si no nos marcan Porque no quiero Que me marquen Por favor Gracias 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 Ahí está Me la roban Ojo a la lesión Y vámonos Vámonos Suárez Vámonos Suárez Ahí ya tienes Pogba Te tienes que ir Pogba Te tienes que ir Pogba Te tienes que ir Y más con tu fuerza Me la quita No, 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 no Suárez, Suárez Doblete Eso tenía que ser gol Claro Es que tenía que ser gol Sí o sí Y además Doblete de Suárez O sea Le venía bien marcar a Messi Porque llevaba una etapa De muchos palos De hecho En este partido Dos palos El embajuda Que tenía que ser doblete Y no ha sido en su momento Así que vino bien Para Messi Meter dos goles Y muy bien Para Suárez Meter dos goles Para coger confianza Para sumar golitos De cara A esta reta final de temporada Para coger La forma perfecta Y ahora Quién sabe Si puede llegar el quinto Vamos a por él Y ahí lo tenemos Chicos Final del partido Nos llevamos Una contundente Y poderosa Victoria Ante el Valencia Parece que este año Los partidos buenos Y los partidos clave Los partidos en los cuales Somos Los amos Es básicamente En territorio enemigos A ser De visitante Pero bueno Ya me sirve Esta victoria Para reforzar al equipo Reforzar a Messi Reforzar a Suárez Reforzar a que somos Un equipo que podemos golear Que lo que pasó Contra Rayo fue Handicap del modo carrera Y nada Aquí me llega el puesto En el club Tranquilidad que va jugando Y actualización De los jugadores Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Es que de esto No me interesa ninguno Uh Potencial 88 87 y 80 Pues vamos a fichar a este Y vamos a fichar también No a este no A este también Vale perfecto Venga Fichamos a jugadores Perfecto Y ahí lo tenemos En teoría tendría que llegar En algún momento la oferta Yo firmarla Etcétera Etcétera Pero bueno Aquí dejamos el capítulo De hoy con los entrenamientos De mapel El cual puede ser Que suba la media A 78 Me parece que toca ahora Bueno no Pero la mitad Si que la tiene La mitad Si que la tiene Este partido no ha jugado Porque ha jugado muy bien Continuo y demás Ahí tenemos como El calendario Perfecto Que de hecho Vamos a mirar Si se ha cumplido el requisito Porque a lo mejor Si que se ha cumplido ahora A lo mejor Míralo 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 Tenemos 3 de 4 Fichajes hechos De los jugadores De la cantera Lo cual por eso La media ha subido Menos mal Menos mal Y menos mal De hecho voy a fichar El que queda Vamos a fichar El que queda Por si acaso A ver si ya Me sirve para Para que se solucione El objetivo No Me da a mi que no Me da a mi que no Me da a mi que no Que ese no contaba Ese no contaba No era jugador Cintocampista Pero ya llegarán más Si no ahora contrataré Otro Otro fuera de cámaras Para ver si esto Y chicos Como España Fase actual Gana la copa What Estamos en semis Pero que dices Si hemos Ganado 1-0 Y empatado Allí 2-2 O sea Estamos ya En la final No estamos en semis Es que No se ha jugado aún No se ha jugado aún La otra semisfera Pero bueno No me lío más No me lío más Que se nos salga el vídeo De cara al próximo capítulo Tenemos el desenlace De los octavos Recordamos Que casi perdemos Empatemos a dos En nuestro campo Si no me equivoco Lo cual tenemos que marcar Si o si Legaturalmente En esta formilla Si queremos llegar A cuartos Ya que el 2-2 Los goles fuera Valen doble Le valdría el empate Con 1-1 0-0 Le vale a ellos Así que hay que marcar Si o si como sea A partir del empate De 2-2 Que se da prorga Los adelantos A 3-3 4-4 Y demás Si que ya lo valdría a nosotros Pero yo quiero ganar Yo quiero ganar Yo quiero hacer un partidazo Quiero pasar a cuarto Ya sabéis que lo he ido De esta temporada En la Champions Y estamos a punto De que adoptamos Lo cual no me gusta nada Así que nada más Un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito